Hola amigos, soy Sandra Méndez. Soy guatemalteca y vengo a leerles un poema de mi autoría. México. Los mariachis cantan en lejanas montañas, en espera de regalar en cada nota esperanzas, con el danzar de lindas mujeres con plumaje de gala. Acompañadas de charros bravíos, con sombreros de alas al mañana. Pueblo que teje sonrisas coloridas entre pasos de tierra fértil, o trabajan los desiertos adormecidos por el tiempo, seres que luchan diariamente con el minutero a cuestas. Esencias cubiertas en prisma de piel morena, con el revoloteo de pensamientos complicados, bañados en oleajes artísticas, desde el rosado mexicano, que canta vida, a la sociedad transformadora de la naturaleza, en muestra de habilidades complejas en las factorías, todo tras el ideal del horizonte, en prosperidad. Poseen historias bordadas en llanto, incluso la muerte tiene el danzón en su día, al reconocer que ante ella nadie puede eludirla, ante la sonrisa del minuto final. Tienen ángeles sin alas, grandiosos nadadores de fantasías, tirándose sin paracaídas a las aguas profundas, con la esperanza del glorioso aplauso. Tu extensión juega con los climas del mundo, habitantes de la lucha ardua, esculpen el barro agreste, en contraste del mosaico de la azul talavera. Espíritus que ríen en unión familiar, quienes quiebran piñatas en arcoiris de estrellas,